Se lo llena, se lo llena, se lo llena papá, por la banda, se la dejó, marico que pase loco, ese era el... Neta me lo juras Hace el gol, ay Palmer, no la cagues Palmer ¿Qué? ¿Estás retándome? Drogba ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Se mamó Vaya, vaya hijo de tu puta madre Ay hijo de puta